Se acercan unas fiestas en las que no podemos olvidar a quienes peor lo pasan a pesar del ruido, las luces y los escaparates. Cáritas, diocesana de Córdoba, un año más, quiere llamar la atención sobre la situación de las personas sin hogar y por ello ha lanzado su campaña Deja que hable tu corazón, nadie sin hogar, que pone en el centro a quienes pasan la Navidad al raso. El delegado diocesano de Cáritas Córdoba, el sacerdote Manuelino José Petit, ha recordado a quienes hoy tampoco, tienen sitio en la posada de nuestra sociedad y que constituyen en sí mismos una realidad ante la que a veces pasamos de largo pero que en estas fechas llaman a lo más profundo de nuestro ser. Y Cáritas como institución de la caridad organizada de la Iglesia quiere ser y es, según sus posibilidades, una respuesta de acogida a las personas sin hogar. Por eso queremos proponer, no solo a los cristianos, sino a toda persona de buena voluntad, una respuesta y una ayuda que, como dice el lema, Deja que hable tu corazón. Por su parte, el director de esta institución, Salvador Ruiz, ha concretado la labor de Cáritas al decir que ésta ha destinado casi 900.000 euros a su red de centros, servicios y recursos de atención a personas sin hogar y situaciones similares. El 62% de estos recursos son propios y el 38% restante públicos, pero alerta sobre algo. El concierto con la Junta de Andalucía para mantener 14 de las 40 plazas del Hogar Residencia San Pablo terminó el pasado 15 de septiembre y la Administración Autonómica todavía no lo ha renovado. Cáritas ha hecho un llamamiento a la sociedad en general, asociaciones y entidades empresariales, pero también buscará recaudar fondos con un concierto extraordinario que ofrecerá en el Gran Teatro el próximo, 18 de diciembre, la cantante Diana Navarro y que aportará recursos a las actividades de la institución. Que Cáritas es necesaria, muy necesaria, y que hace una labor social por la gente que lo necesita, encomiable e imprescindible. Pedir a todo el mundo que venga el próximo miércoles al Gran Teatro, que me voy a dejar el alma, siempre lo hago en mis conciertos, pero esta vez me la voy a dejar más todavía.